¡Aló, no! ¡Aló! No, por favor, Angelita, cuidado, por favor. Mauricio, por favor, vale. ¡No! ¡Apúntenlo! ¡No, permiso! ¡Por favor! Y si no se detienen, disparan. ¡Basta, Mauricio! Pero, papá... ¡Basta, dije! Todo tiene su día y su hora. Entreguen las armas. Quítaselas. Llévate el arma. Siéntense todos. Vamos, joven, por favor, siéntense, siéntense. Tenga la bota, siéntense. Y que esto no vuelva a suceder. Porque si no, ustedes van presos. Ahora mismo. Pero, bueno, si es que yo ni me he movido, chico. Mira, Emilio. Te oigo. Tú no las tendrás cogida conmigo, chico. Porque no le pones reparo a Numa Pompilio, que no sabe gobernar sus hijos. Pero, Abraham, Abraham Paredes, no creas que te puedes burlar de mí. No lo creas. No, bueno, entonces a mí me trajeron para acá, para pagar los platos rotos, para más nada, entonces. Y no quiero más muertos. Y lo único que deseo para este pueblo es una paz absoluta y total. ¿Ah, sí? Oye, ni que fuéramos inmortales, ¿no? ¿Sabes una cosa, Emilio? Que aquí la gente se muere de todo, ¿sabes? Sobre todo picado de culebra. ¿No es así, Numa Pompilio? ¿Y qué quieres tú, que nosotros dos paguemos todo ese poco de muerto? Te juro que sí. Porque si aparece... ...alguno de esos picados de culebra, como tú dices... ...y tienen que ver los paredes o los sarmientos... ...ustedes van presos siendo inocentes o siendo culpables. ¿Ah, sí? ¿Y las deudas viejas? Entonces, ¿quién las va a pagar? ¿O es que tú no cobras las deudas viejas? No, no. Aquí no hay nada que pagar. No hay deudas viejas. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. ¡Estacia! Sí, 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 señor. Ya tú viste lo que dijo el gobernador, ¿no? No hay deudas viejas. Así que usted me borra el cuadernito ese. Todo lo que le debo. ¡Abran! ¿Qué? ¡Abran, paredes! Estoy hablando en serio. Sí, yo sé. Y tú me has visto a mí cara en Huachafita, chico. Ya terminamos. ¿No? Quiero que se den las manos. Como caballeros. Y juren delante de todo el mundo que esta guerra absurda entre los paredes y los sarmientos terminó. Una cosa, Emilio. Mira, que yo soy un hombre muy educado, chico. Y resulta que por... Yo estaba jorungando las vacas esas que me estaban pariendo. Entonces me salieron unos herpes, tú ves. Unas ronchas en la mano. ¿Y cómo quieres tú que yo le voy a dar las manos infectadas así a un hombre tan distinguido así como Numa Pompilio? A mí no me parece, ¿verdad? Pero a mí eso de la paz, mira. Sí, verdad que sí. A mí me parece mucho, ¿sabes? A mí yo no le veo ningún problema a eso. ¿Y qué dices tú, Numa? Yo no veo mayor problema. Y como bien dice... Aquí habrán... Tienes razón. ¿Para qué van a pelear dos viejos amigos? ¿Ven ya? Muchachos, nos fuimos. Hasta luego, Numa Pompilio. Hasta luego, Numa Pompilio. Hasta luego, Numa Pompilio.